Efectivamente, una extraordinaria actriz, con una disciplina como nadie, con un profesionalismo, con un respeto a los escenarios, a los compañeros, una mujer que no se tejaba, una mujer que tenía que ser muy bien, extraordinaria compañera, un ejemplo para las nuevas generaciones que a veces tienen la piel mucho más delgada.